Muchas gracias a todos. El sistema tributario local saben que es un sistema integral que recoge tanto el diseño como la gestión, inspección y recaudación de los impuestos de la ciudad. El hecho de aprobar ahora este plan de control tributario para el año 2024 responde no solamente a una obligación establecida en la ley general tributaria, sino también, sobre todo, a una necesidad para que se ha llevado precisamente esa mejora en la eficacia y gestión de los tributos que pagamos todos los ciudadanos en Segovia. En este sentido, consideramos que el plan de control tributario para el año 2024 es una herramienta fundamental y muy eficaz que persigue fundamentalmente como objetivo principal el optimizar los medios humanos y materiales que tenemos disponibles dentro de nuestro ayuntamiento para asegurar que se llene a cabo y se cumple el principio de seguridad jurídica y de legalidad y además contribuyamos por ellos también a la igualdad y la equidad desde el punto de vista tributario de manera que todos los obligados tributarios contribuyan en la medida en que están obligados a ello al pago de sus distintos tributos. Como comprenderán, este plan tiene un carácter reservado precisamente por la materia de la que se trata, pero sí quería compartir con ustedes un poco lo que son los objetivos fundamentales de este plan tributario que como digo es un elemento fundamental y una herramienta de gestión que vamos a implantar en el marco de los procesos de racionalización y de mejora de la gestión administrativa y de acercamiento de la administración al ciudadano y que iremos continuando, entre otras cosas, con la aprobación del plan anual normativo que estará en breve a disposición y aprobado entre nosotros. Luego, posteriormente, aprobaremos también un plan general de subvenciones interral del Ayuntamiento de Segovia y así continuaremos con esta labor de racionalización y de buena gestión administrativa. Como les decía, en lo que se refiere al plan de control tributario para el año 2024, los criterios generales que contempla este plan y que puedo compartir con ustedes son, en primer lugar, controlar la propia aplicación tributaria y del sistema tributario que se ha implantado recientemente en nuestro sistema tributario para ver cómo funciona y poder de ello derivar las posibles sanciones e incumplimientos que se deriven por parte de los obligados a contribuir. Mejorar, además, así, con el establecimiento de una serie de metodologías, los criterios de prevención y de descubrimiento y lucha contra el fraude tributario y el fraude fiscal. Con este plan también queremos contribuir a diseñar el marco de la actuación inspectora municipal dentro de un ámbito temporal. Se trata, como digo, de un plan para el año 2024, sustentible de posibles prórrogas o modificaciones posteriores y con él se va a tratar de concretar los tipos de clases inspectoras, el alcance de las mismas, cuáles son los posibles sujetos que pueden estar sometidos a esta actuación inspectora y, sobre todo, un elemento también muy importante que fija la colaboración con otras administraciones en materia tributaria y con otros departamentos y entidades con carácter general para la mejora, precisamente, de ese funcionamiento del servicio de inspección. Con esta medida lo que se va a conseguir es que se mejore la eficacia en la gestión de los tributos en nuestro ayuntamiento, mejorar la recaudación y que todos los ciudadanos puedan contribuir y contribuyan como deben en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de manera que posibles incumplimientos que se puedan producir no supongan como consecuencia un desequilibrio en las arcas municipales. Esta es un poco las líneas generales de este plan tributario, de control tributario, que presentamos ante ustedes y que se ha aprobado hoy en la Junta de Gobierno, que, como les digo, es un inicio de ese un pistoletazo de salida, de esa programación de eficacia, eficiencia y racionalización en todo lo que se refiere a la gestión pública y a los distintos procedimientos del ayuntamiento y que queremos continuar en los próximos meses. ¿Es novedoso y necesario? Es novedoso, es necesario y es obligado, las tres cosas. ¿Aunque no se viene haciendo, llevando a cabo? No se ha venido haciendo en los últimos años, no ha venido, me anticipo a las posibles preguntas, no ha habido un plan de estas características en el Ayuntamiento de Segovia, si bien es cierto que, como he señalado, no solamente es necesario, sino que, sobre todo, era también obligado. Pero nosotros, bueno, pues hemos considerado el equipo actual de gobierno en el Ayuntamiento de Segovia, que debíamos cumplir y dar respuesta a esa obligatoriedad legal, por un lado, pero también a esa necesidad de encontrar con un instrumento eficaz en la gestión de nuestros cibutos y de nuestros ingresos, puesto que, precisamente, esa mejora en la gestión es la que nos permitirá dar mejores servicios y dar mejores atenciones a nuestros ciudadanos, con mayor número de inversiones y de actuaciones en nuestra ciudad. ¿Desde cuándo lo ha tenido este plan? ¿Tenéis este plan? Pues desde que está implantada la Ley General Tributaria, hace años. Es verdad que, en años anteriores, sí hubo un esbozo de plan, no tan integral como este, pero hubo alguno, creo recordar que el último, creo que es de 2016 aproximadamente, pero desde entonces no ha habido ningún plan en ninguno de estos años anteriores. ¿Y hay un calculo sobre qué mejora en la recaudación se puede producir con esta? Sí, pero eso entra dentro de la información reservada y no se la puede facilitar. ¿Y se va a llevar a cabo por el personal que ya está en el ayuntamiento? Correcto. De hecho, para poder implantarlo en toda su efectividad, en la próxima oferta de empleo público, o ya asociado a los presupuestos que se aprobarán en breve, se ha creado una plaza, se va a crear una plaza específicamente para llevar a cabo toda la mejora del seguimiento, de la contribución, etcétera, etcétera, y del sistema de recaudación. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con...